Le voy a decir algo en forma así un poco arreglada, manipulada, no se asuste por la palabra. Voy a sacar totalmente de contexto algo de la Biblia y alguna también revelación y tiempos bíblicos para decirle esto. La Biblia dice que hacia los finales de los tiempos, dice que en el final de los tiempos, en el último tiempo, va a haber una manifestación de Dios sobre toda la tierra de tal manera que todos se postrarán ante el Señor o buscarán al Señor o querrán tener relación con el Señor y que la gloria de Dios va a cubrir la tierra. Así como dice eso, yo le digo, hacia ese tiempo estamos entrando. No será hoy, ni el mes que viene, dentro de 50 años, el mes próximo. Hacia ese tiempo estamos entrando. En ese tiempo el Señor nos está introduciendo. Eso es lo que está empezando a suceder. ¿Por qué? Por una única razón. Porque como dice Isaías capítulo 61, tinieblas cubren la tierra. Tinieblas cubren la tierra. Cubren, perdón, la tierra. Pero sobre ti, la iglesia, amanece el Señor, resplandece el Señor y radia su presencia en nuestras vidas. Ese resplandor de Dios en nosotros, para que como dice Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y sean vistas vuestras buenas obras. Y así, para que a través de esa manera glorifiquen al Padre que está en el cielo. Entonces, es necesario activar esa luz para que brille al otro. No te alcanza con tener la luz. La luz es necesario prenderla. La luz no sirve, por más que la tengas, sino la enciende. Entonces, estamos entrando a ese tiempo, precisamente, para brillar como luminares en el mundo, en medio de una generación que está partida, quebrada, sin rumbo, sin sentido, sin horizonte. No sabe hacia dónde ir. Cada vez más la gente está más desorientada. La luz no sirve, por más que la luz no sirve, sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido.